Publicar videos, compartir fotografías y estar en contacto con amigos y familiares son solo algunas de las cosas que hoy en día, la mayoría de los jóvenes realiza a través de redes sociales. Sin embargo, estas plataformas también se prestan para poder lanzar insultos a diestra y siniestra, lamentablemente, agredir a alguien por internet puede terminar en una tragedia. Para demostrarlo, el hecho que ocurrió en una escuela del Bronx, en Nueva York, Estados Unidos, de acuerdo con información de las autoridades, una niña, de tan solo 13 años de edad, apuñaló a su compañero de clases cuando se encontraba en la cafetería de la escuela. Medios locales reportaron que la víctima fue un chico, de 14 años, quien resultó herido en el hombro derecho. Tras el ataque, el menor fue trasladado al Hospital Lincoln Medical Center y luego de ser atendido por los médicos fue declarado como estable. La niña, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue puesta bajo custodia de la policía y se les notificó a sus padres sobre el suceso. El arma utilizada no ha sido encontrada y los investigadores siguen buscando, pues creen que alguien más pudo haberla ocultado. A través de un comunicado, el portavoz del Departamento de Educación aseguró que las armas de ningún tipo están permitidas dentro de las academias educativas, por lo que están implementando más medidas de seguridad. Asimismo, la policía explicó que el atentado fue originado luego de que los estudiantes involucrados intercambiaran ofensas en Internet. Con información del diario Ni, La Opinión y Telemundo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.